Gracias a Dios por el mar y por el sol, por el trigo que da pan y los campos que laverán. Por eso gracias a Dios por hacernos trabajar, por los niños al jugar y por muchas cosas más. Por eso ven, 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 ven. Cierre todo tu querer. Gracias a Dios por la vida y el amor. Por la mano que me das y el amigo que aquí está. Por eso gracias a Dios por el mar y por el sol, por el trigo que da pan. Y los campos que laverán. Por eso ven, 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 ven. Cierre todo tu querer. Cierre todo tu querer. Cierre todo tu querer. Gracias.